Con la estrategia Eco Barrios Invencibles, la gobernación del Valle del Cauca llegó al barrio Floralia en el norte de Cali. Con 100 gestores ambientales, en 9 horas se logró la recolección de 500 kilos de residuos sólidos y se realizaron otras actividades ambientales. Con nuestros gestores ambientales estuvimos en una gran jornada de siembra y recolección de residuos sólidos, esto articulado con la comunidad. Ya sembramos 14 árboles carboneros, estos árboles es importante decir lo que hacen parte del vivero del Parque Natural General del Vínculo, ubicado en la ciudad de Buga. Y es toda una apuesta por recuperar nuestros recursos naturales en el Valle del Cauca. Esta iniciativa de la gobernación del Valle incentiva el cuidado de los recursos naturales entre los habitantes. Puerta a puerta los gestores ambientales socializaron el código de colores para hacer pedagogía sobre la disposición final de residuos. La niña me enseña que hay tres canecas para reciclar, envases, plástico, vidrio, la verde es para las comidas y la negrita es para papel higiénico, servilletas, cartón, todas esas cosas. Es muy bueno porque así les vamos cultivando a ellos, de que vayan cultivando las plantas, cuidándolas, que sepan cuál es su medio ambiente que los rodea, es muy, muy importante. Estamos agradecidos con los amigos de INSIVA, con los gestores ambientales, con la gobernación del Valle del Cauca, porque no solamente este sector que ven aquí, sino el sector de la carrera tercera BN, con calles 71 y tercera norte, es un sector que está recuperado gracias a ustedes. La estrategia de los ecobarrios invencibles continuará visitando más barrios de Cali y municipios del Valle del Cauca, enseñando valores ambientales en busca de un valle más verde y sostenible. La estrategia de la carrera de Cali y municipios del Valle del Cauca